Más de 1.150 enfermeras y enfermeros se han presentado este año en la Comunidad Valenciana a la prueba de acceso a la especialidad de enfermería EIR. He estado preparándome desde abril, que empecé en la academia. Llevo un año alternando con el trabajo, porque estoy en residencia y lo que se puede se hace. Unos cuatro meses preparándome, pero ya me he presentado en anteriores ocasiones. Los aspirantes optan a las más de 960 plazas de las especialidades de enfermería. Este año han tenido que superar 225 preguntas y 10 de reserva. Para cada una han tenido cuatro opciones de respuesta en lugar de cinco como hasta ahora. La prueba realmente me la esperaba más difícil de lo que me ha parecido. Sí que es verdad que no he llevado la preparación que me gustaría haber llevado, porque también he estado compaginando con el trabajo. No me ha parecido fácil, la verdad. Igual no iba lo suficientemente preparado. Ha sido una prueba un poco difícil y un poco extraña, pero bueno, como ha sido difícil para todos, supongo. No, a ver qué pasa. Me ha parecido bastante difícil y un poquito rebuscado. La especialidad es para muchos una forma de estabilidad laboral durante los próximos dos años. Pues ahora mismo no podemos aspirar más que a la sanidad privada, porque la pública pues no tenemos bolsa, no tenemos puntos y lo que se haga. La nota de corte, que a nivel nacional deberán superar todos los aspirantes para conseguir plaza, se sitúa en el 35% de la media aritmética de los 10 mejores exámenes. Si no consiguiera la plaza, ¿qué deseo? Es abrirme camino en el mercado laboral, currículums por todas partes, bolsas de trabajo y prepararme para las oposiciones de toda España que se van convocando a medida de este 2016, se supone que se van a ir convocando. Intentaría estudiar más y me presentaría el año siguiente. En el hipopetético caso de que no consiguiera plaza, ahora mismo me encuentro trabajando y pues en principio pienso todavía continuar y prepararme obviamente para el año que viene. Valencia ha sido una de las 21 ciudades españolas donde se han realizado estas pruebas de acceso a la especialidad.